Y hemos llegado al final del programa chicos, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Queremos agradecer las marcas que siempre nos acompañan y están con nosotros. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 5 de la tarde. Nos encuentran a nosotras como Vida Divina TV en Facebook, también en Instagram y Youtube. Nosotros también nos sumamos a la celebración de este triunfo por Perú al Mundial y queremos felicitar a toda la selección. Sigan disfrutando del fin de semana. Un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!